¿Qué tal racitas? Somos el vaivén del amor Esta rola que le vamos a presentar se llama El Pasadisco si viene para PHR Música Maestro Que elegía canciones en un pasadisco Que tomaba un café en el mostrador Y que dejó una moneda en su mano temblada Pero a pesar del murmullo mi voz escuché No sentí un cigarrillo para que me viera Ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito por esa canción Porque llorar el amor es así como viene ese mar a chear No hay solución solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así como viene ese mar a chear Juntos sabrás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Juntos sabrás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Juntos sabrás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Pero al volverse de pronto me reconoció Y fui acercándome lento por entre la gente Vi que sus ojos me hablaba de la soledad Y con dulzura le dije a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo que aquella canción Y no la compuse para que llorara esa niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar el amor es así como viene ese mar a chear No hay solución solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar el amor es así como viene ese mar a chear Juntos sabrás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Porque llorar el amor es así como viene ese mar a chear Juntos sabrás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Juntos sabrás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Juntos sabrás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Juntos sabrás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar